Bueno, hay que decir que el crimen hay que perseguirlo, y eso hay que hacerlo siempre. Yo creo que todos queremos que se persiga a quienes cometen delitos, eso por un lado. Pero no es un secreto que en este régimen de excepción no solo se están encarcelando a personas que han cometido delitos o que supuestamente han sido vinculadas con pandillas, también ha sido evidente de muchas noticias que han trascendido en redes sociales que se están llevando a gente inocente. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad. Yo decía al inicio, cuando se aclaró el régimen, que no podía darle mi confianza a este órgano ejecutivo que nos gobierna actualmente para entregarles las garantías constitucionales de los salvadoreños. Este régimen de excepción ya mató a dos personas. Hubo un hombre en Aguachapán que falleció por golpes de las autoridades policiales a inicios del mes de abril. Y también hubo otro caso similar a este. Una persona que necesitaba medicamentos, que fue detenido y que no se le proporcionaron y falleció en un hospital nacional. ¿Cómo le va a responder el oficialismo a las familias de esas personas? Como ya lo dije, el crimen hay que perseguirlo, pero eso hay que hacerlo siempre. Ahora bien, ¿cuál va a ser la responsabilidad que va a tomar el Estado a partir de todos esos encarcelamientos injustificados de personas inocentes? Yo creo que esa es una postura que hemos mantenido y no solo lo digo yo, lo dice la comunidad internacional, lo dicen diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y no estamos defendiendo criminales. Persigamos a los criminales, pero hagamos investigaciones adecuadas, sustentadas para no cometer tantas injusticias como las que se están cometiendo actualmente. ¿Se habla de una prórroga? Mire, si el órgano ejecutivo no rinde cuentas de lo que se ha hecho en estas semanas de este régimen de excepción, no da un informe pormenorizado de las detenciones, de los errores, que yo dudo que hace el 1%. Yo solo porque el presidente tuitea que es el 1% de margen de error no me lo creo, no me lo trago. Pero vamos a preguntarle a las madres que están afuera del penalito preguntando por su familia sin que le den razón, sin que les permitan ver a su familiar, sin que les permitan llevarles comida. Si para ellas eso es justificado, ¿verdad? Y el problema es que ese tal porcentaje que yo digo no me trago que es el 1%, realmente el problema es que nos puede pasar a cualquiera. No importa si usted sea un joven profesional, si se ha dedicado a estudiar toda su vida, si usted sea una persona honrada que andaba trabajando solo porque se le dio la gana a una autoridad, porque tiene que llenar alguna cuota o por cualquier razón, ¿verdad? Entonces no es posible. Yo no daría mi apoyo a una prórroga por todas esas circunstancias que han acontecido, que no se justifican y que tampoco ha habido una rendición de cuentas y tampoco las instituciones dedicadas a la protección de los derechos fundamentales han hecho su trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, evidentemente no vemos señales de austeridad. Ahora, vayamos por partes. El tema de los combustibles. A ver, siempre en la Asamblea Legislativa se han dado sus propias reglas y eso ha generado arbitrariedades en el uso de los fondos públicos. No hay una regulación, al menos que conozcamos, de cómo se asignan los vales de combustible. Decir que en mi caso yo nunca he pedido, ¿verdad? Yo entiendo que de los ingresos que tenemos los diputados va incluido gasos de transporte y ahí debería incluirse eso. Además, es importante decir, estos 120 mil dólares en gasos de combustible no diferencia entre uso institucional y uso para grupos parlamentarios o para uso de diputados. Y en un momento donde ya no podemos distinguir entre partido oficial e instituciones del Estado es muy cuestionable, ¿verdad? Yo creo que la población tiene que abrir los ojos porque el oficialismo está haciendo todo lo que criticaron. Está haciendo por todo lo que han atacado a los gobiernos y a los partidos que han estado anteriormente gobernando. Por lo tanto, debemos exigir esa coherencia. También importante en el tema de multimedia, pues nuevamente, lo que estamos viendo es un canal legislativo, unos medios legislativos que solo sirven para reproducir el discurso oficialista, no lo que se le mandata en el reglamento de la Asamblea Legislativa como principio que debe funcionar en un parlamento, de la proporcionalidad y de la pluralidad. Todas las voces deberíamos poder tener una exposición, pero vean ustedes si ven algún rostro, algún discurso, alguna voz de los diputados que estamos en la oposición que no sea tergiversado. Entonces, evidentemente, se estarían ocupando fondos públicos para reproducir un discurso casi que raya la propaganda oficial. Pero antes sí había participación de las diferentes fractiones. Así es. Antes había un espacio y es un deber de los medios legislativos dar un espacio a cada fracción legislativa para poder exponer sus ideas. Porque la democracia y la democratización de los medios de comunicación, especialmente de los medios públicos, que no es medio oficial, medio gubernamental, tenemos que aspirar a tener medios públicos al servicio de la ciudadanía, al servicio de la democracia, al servicio de todas las ideas. Eso, lamentablemente, se ha perdido en la Asamblea Legislativa y por la noticia que nos comparte el colega de ustedes en esta mañana, se están además haciendo licitaciones para reforzar esa...